Elala Álvarez, has estado vinculada a muchos programas deportivos, pero ¿qué formato prefieres? ¿Entretenimiento o deportes para estar en televisión? No tiene nada que ver, la verdad que he estado muy a gusto durante todos los años que he estado trabajando como periodista deportiva, es una experiencia maravillosa conocer a todos los deportistas de cerca y compartir con ellos la experiencia de los diferentes deportes a los que se dedican. Y el entretenimiento la verdad que ahora me tiene muy enganchada, no te voy a mentir, estoy además trabajando con Ángel Martín, con nuevos proyectos en la cabeza que ojalá salgan, con muchas ganas de hecho de que salgan y poder hacerlos pronto y contároslo, pero muy bien, muy contento. Y mucho se ha hablado y se ha escrito de tu salida de programa Jugones, que fue una salida voluntaria, pero se ha dicho que preferías informar que opinar. ¿Es cierto? ¿Qué es cierto? Hombre, como periodista siempre prefiero informar que opinar, no soy periodista de opinión, entonces sí que me mantengo al margen y eso lo he hecho siempre. La salida de Jugones no tuvo ningún problema, simplemente fue una salida que se decidió entre la cadena y yo misma y la verdad que no hay ningún problema más allá. Ayer te conocimos en un anuncio de la MTV en Amo a Laura. ¿Cómo te surgió esa oportunidad? Pues la verdad que, mira, acababa de llegar a Madrid y me metí en una agencia de publicidad para intentar mantenerme yo sola aquí porque mi familia es de Asturias y fue uno de los primeros anuncios que me salieron de publicidad, iba a ser una cosa de internet desconocida, que iban a mandar por correos y se volvió un fenómeno de la publicidad que nos pilló a todos de sorpresa, pero muy contenta de haber participado en ese anuncio, la verdad. Pues muchas gracias, Laura, y te vemos. Muchas gracias, muy amable, hasta luego.